Mi nombre es Lucero Marisol Liman Eche y soy del tercer año A del nivel secundario. Actualmente nuestra flora se está destruyendo y nosotros lo estamos haciendo, pero no nos damos cuenta de que. Las plantas son muy importantes, puesto que todos los seres vivos, incluidos nosotros los humanos, les damos uso a ellas. Por ejemplo, hay algunas que son medicinales y nos curan de distintas enfermedades. Además, los árboles y las plantas sirven de hábitat para animales como la balcosa. También nos brindan aire puro y nos protegen de los rayos solares, es decir, nos brindan sombras. Aquí en mi huerta de mi casa tengo una planta que se llama el yanteño. También podemos encontrar la hermosa y olorosa ruda. Y por último, el pino coreano, que no solamente en la isla sombra, sino que es un adorno de la frontera de la casa. Yo cuido las plantas, y tú... ¡Suscríbete!